Y tenemos los espaguetis de canadacín. Este es el álbum de estos chicos recién salidos de la quinta edición de la voz francesa y que han elegido como nombre del grupo en el disco Arcania, en el que curiosamente nos encontramos con esta versión de la Carmen Benset, que en 2013 actualizó Strumay para su álbum Raffinabets. Y tenemos la pinta, para el lápiz, una pinta. Ahora le ponemos esta parte, para cosas más pequeñas, para la canola. Y tenemos los espaguetis de San Jensburg recogidos en un disco titulado Philippine and Cool de Sinfonis. Valga como un ejemplo esta versión de la sonja en solea. Mira, para terminar esto... coges... un anebo... ¡Gracias!